¡Vamos pues, Andrew! ¡Vamos a darle! ¿Y si hay alguno? Amigo, ¿canciones de La Chevaca tienes? No, no, no hay canciones. Ella ya me olvidó. ¿Ella ya me olvidó? Lo que pasa es que para que no sea tan largo, si canto una canción cada regalo, te voy a durar 20 minutos. Ok, te voy a contradecir. ¿Cuánto dura tu desmadre con La Vaca? ¿Tres minutos? O diez. Pero creo que está padre si tienes tres, cuatro cancioncitas. No ocho, tres cancioncitas. Para que de verdad sí pueda ganar alguien y si va a entrar este de vaquerito. ¡Tú no puedes volar! ¡Eres un juguete! Y te va a dar el premio. ¡Ven, se ganó! ¡Vámonos con la que sigue! Y puedas jugar. Así lo voy a hacer. ¿Pero con una sola canción? ¿Y si la adivinan qué hacemos? Es que La Chevaca nunca se adivinen canciones, güey. Es otro personaje, La Chevaca no... Yo sé que es otro personaje, pero fue lo que te pinchamos de idea el otro día. Que interactuabas con tu audiencia y le regalábamos cosas. Y lo voy a hacer al estilo de La Chevaca. Yo no puedo olvidarla. ¡Suscríbete! ...y sentir cómodo de canciones para que las haga diferente... ...es difícil. Si, te está lavando. Si las puedes variar... A ver, para que me entiendan, lo que pasa es que si yo pongo adivinar una, por ejemplo... ¿De qué manera te olvido? Ya se jodó, yo sé. Eh, ¿de qué manera te olvido? Tenga, su reloj. Eso es lo que yo quiero. Yo tampoco quiero eso, yo lo que quiero es hacer es como... ...que ellos participen, los voy a poner a cantar, no adivinar qué canción. Ok. Porque también la chiva... ...yo... ...yo no puedo olvidar. ¡Tata, muy bien! Ahora vamos con usted. ¿Lista, señora? Lista, maestro. Fue asustenido. No... 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 Me gusta... Me gusta eso. Bueno, ok. Entonces la única canción es la de... Ella ya me olvidó. Es de Leonardo Fabio. Sí, pero la Pep sabe que... Ahorita te salgo, te salgo. No, esa no era esa. Mira, 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 como la primavera. Su enlochecido pelo, ay, 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 que te te apeló. Su amor dormí del beso. Si soñamos con hijo, eh, el gorro por la flor. Eh, 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 en la guía de un tío. No sé, no me guste. Usted pede. Usted pede, yo lo reto a usted. Si usted hace lo mismo que hago yo, le regalo un rato. Uyooo... Y luego ya no hace razón. No puedo dormir ¿Entendió? ¿Entendió? Va Lo van a robar Es como estar en la operación Mira, mira, está bien genial Está entrando en personal Da la otra oportunidad al concursante de verde Que trae su camisa de verde, ¿verdad? Da la otra oportunidad, señor Chaparro Una tele, una tele No puedo con ella No puedo con ella Señoras, no puedo No puedo con ella Vemos que se acaba de sacar su inconsciente Dice, yo no puedo con ella Se me está diciendo una historia Que no va a decir que sí No, no Omar, cuando entres Entras por atrás Y entres como por aquí, ¿no? Como que estás también aquí echando el ajo La chata es para que te hagan cosas aquí Termina Se trae a Margarita a la asienta La entrevista dos minutos No, no, no No, no 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 Hubiéramos salido temprano, pero el señor que está ahí, ese no, no sé, se la pasa bailando cumbias y haciendo sketches, ah, tiktoks, es lo que está de moda. No, al principio sí, para que vean quién es cada uno de sus equipos, Gonzo da el cue de pónganse los antifaces y ya no da nada. O sea, ayúdame a jugarle un poquito al vértigo, ¿no? Estoy bien cómodo, yo puedo aguantar media hora aquí. Salveme, Sandrita, salveme. Ahí voy, ahí voy. ¿Cuál es el apodo con el que conocemos al verano Roberto Gómez Bolaños? Espíritu, espíritu, espíritu. ¡Bolaños! 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 ¡Sinquenme! ¡Bolaños! 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 Te siento feo, eh. ¿Eh? Pero ¿divertido o no? O no sufriste? Te siento feo porque todo está bien hasta que nos taparon los ojos. El party no para este sábado con Omar Chaparro, no te lo pierdas. ¡Vamos! 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 A Omar, este es como castigo directo para Omar, invéntate un rap, incluye las palabras Oye mi bombón, Margarita, con mucho gusto maestro, aviéntate la canción de Bad Bunny, estilo Luis Miguel. ¡Vamos! 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 Todavía yo te quiero, pero sé que hay un error, porque sé que tú ya no me quieres y si no te quiero, pero sé que tú ya no me quieres. Y si no te quiero, pero sé que tú ya no me quieres. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!